Quilmes cortó la racha, la mala racha de cuatro partidos sin poder ganar y volvió al triunfo en su casa con su gente frente a un gimnasia de Jujuy que pecó de mezquino, sin merecerlo, sin crear las situaciones de otros partidos, sin encontrar lo colectivo, el juego como para responderle a la gente, pero sí encontrando en lo individual, sobre todo en el gol de Rayo González, una solución a un montón de problemas que el propio Quilmes se fue generando y otros que el rival, porque fue mezquino, porque se cerró, porque firmó el empate muy temprano, le quería proponer. Pero fue un partido muy bravo para Quilmes. El técnico dijo un montón de cosas en la conferencia con las que podemos o no estar de acuerdo, pero me parece que la más gráfica es, gracias a Dios, el Rayo hizo ese gol. Bueno, porque el técnico mostró en todo momento un nerviosismo que se contagió del equipo de Darío Franco y ese nerviosismo muchas veces te obliga a pensar que la única manera que podés ganar de partido es si la suerte está un poco de tu lado, si aparece Dios o si aparece el Rayo, queriendo tirar un centro y poniéndola contra un palo. Se dio esa situación de las poquitas que generó Quilmes y la pudo aprovechar porque fue la victoria. Un primer tiempo que lo obligó a Quilmes a intentar de nuevo esa especie de línea de 5 con Ramírez metido entre los centrales, donde el técnico habló de que Puzo y Axel Batista juegan de doble 5. Yo no sé si lo hizo dándole mérito o explicando porque no tiene otros jugadores o tratando de argumentar de qué manera. Cada uno lo habrá entendido a su forma, pero no es funcionalmente lo que el equipo necesita porque no terminan siendo ni jugadores ofensivos ni los volantes que se requieren para esa posición, pero en definitiva el técnico valoró este triunfo y el juego, cosa con la que no estoy de acuerdo, pero en definitiva conocemos la categoría y sabemos que cuando venís en una mala racha a veces también tenés que ganar de esta manera. Pero hay que saber aprovecharlo, no es solo ganar y creer que ya está todo resuelto. Quilmes va a tener que trabajar y mucho porque este ha sido tal vez el triunfo menos meritorio de esta buena racha que tiene Quilmes, sobre todo en condición de local y que tiene una muy buena puntuación, pero ha ganado Quilmes partidos con lo justo mereciendo y haciendo las situaciones como para merecerlo. Hoy no, y entonces habrá que tomar nota de qué fue lo que ocurrió, por qué Quilmes no tuvo circuito de juego, por qué erraron muchos pases, por qué cuando fueron por los costados los centros siempre fueron malos, por qué no hubo situaciones, porque realmente salvo el penal y ese disparo del rayo que tampoco tenía destino de arco, termina siendo lo único que anotamos y después ya con el partido resuelto la de Axel Batista, tendrá que preguntarse el técnico por esas cuestiones y espero que lo pueda resolver porque está claro que Quilmes tiene material y hoy además se mostró que tiene la paciencia de la gente, porque fue uno de esos partidos donde tranquilamente la gente podría haber jugado en contra y sin embargo lo apoyó hasta el final y se fue celebrando la victoria. Ojalá sea de esos partidos que cuando uno mira toda la película dice ¡Uy, qué bravo era ese momento! Veníamos sin ganar, tuvimos un poquito de suerte y salimos adelante y a partir de ahí puntos suspensivos. Ojalá sea eso el punto que necesita Quilmes para salir hacia adelante. Se dio con un poquito de suerte. Gracias a Dios, dijo el entrenador, hoy volvió a ganar Quilmes.